Bueno, miren muchachos, les tengo un muñeco, miren, está soltero, sin compromiso, trabaja, no es huevonazo, nada que ver con aquel huevonazo allá de la margen izquierda, este brother trabaja. ¿Cómo está la cosa, osito 2? No, huevo. ¿Cómo está la marea? ¿Cómo está la marea? ¿Qué dice? ¿El cuerpecito? ¿Cómo está el cuerpecito de...? Aquí, relajado. Se hace unas 10 culucas usted sin hacer mucho movimiento. No, no, no. ¿Cuántas se hace, abuelito? No, es que no practico, yo creo que no me hago ni una. Mmm. A ver 2 y estoy, cheque. No, a mí no corre ni nada. No lo es en la moto. Corro a 120, a 100. Gordito, ¿y cuántas tortillas de harina que comiste? Mire, compa, nosotros no hacemos harina. Y aquel día mi ma hizo y me comí 3, las traje 4 me comí y cheque. ¿Ya fueron todas? Una me la comí allá en la casa y las otras 3 cuando llegué acá al trabajo. No, pero ese cuerpecito lo menea bien, gordito, no le estorba para nada. No, no le estorba. No, man. ¿Sexy, sexy? Ah, uy, uy. ¿Y bailar puede bailar usted? No, no, yo no bailo. ¿Por qué? Ni los ojos, cuando miran las chamacas. Ni en el baño. Ni en el baño cuando estoy bañándome. No, pero ese cuerpecito muchas mujeres lo desean o no. A ver, nunca sabe, dijo chelato. Nunca sabe, dijo chelato, es cierto. Sí, hombre, gordito. Gordito, ¿cuántos años tenés vos? Tengo 20. Ah, chaval, oja. Sí, ahorita en septiembre cumplí 20. No, estás hipote, estás con el lechendo de los dientes. Legalmente. Pero mire que andaba relajado allá por tela. Fuimos a tela, vio el video de osito y marito. ¿Cómo vio el video usted? Estaba bueno, sí. Es tremenda, señora. Se mete al rollo, así estaba chequeando. ¿A qué le parece a Mauda? Es olivajil que tenía un aire con Mauda, sí. Y así también dices tus tonteras, ¿va? Sí, dices un malas palabritas también. Dices un malas palabritas también. Pero legalmente la mamosita es la que le mete cacho a los en vivo, cuando estamos en TikTok, ¿va? ¿Quién? La mamá osita, la mamá de osito. Sí. Cuando ella se mete a hablar, más bien le mete cacho. Sí, porque la mire peleando con un mentado, un gría. Ay, ¿qué le diría? Estaba insultando ahí que su hijo es mi ex, que uuuh. Y fue, que ha hecho famosos de audio. Y así le dijo que... Ay, qué dañora, es más seria. Mira, pendejo, tí. Mira, cara de pija. Ay, bueno. A usted la voy a tumbar y voy a las viejas. ¿Ahí le dije que le dijo ya? Sí, doña, la pude insultarlo toda. Osito, osito, digo yo. Jovellito, cuando miraste el video de Marito y osita, ¿qué dijiste tú? No, hombre, yo así miré el fogo, andan grandes, andan grandes, tí. Como yo soy pavo viendo TikTok en la noche. Me acuesto a las 10 viendo TikTok. Se relaja uno un poco, ¿va? Sí, de ahí cuando el telón no me cae en la cara, me acuesto a dormir. ¿Un solo, no solo dormida? Mi mojo. Está bueno, hombre. Mira la cosa. Me alegra que todo esté bien. ¿Y el trabajo o cómo es el trabajo? No, relajado, todo relajado. Todo como el mango. ¿Cómo así como el mango? Todo relajado. Todo relajado, sí. A ver cuándo vamos a tirar el rola de la tela. Con el osito, sí. Con el osito, sí. Aunque sería bueno hacer un video tuyo, osito, ¿va? Sí. ¿Por qué no te parecía osito? Para que más gente confunda, ¿qué es Aguirra? Ah, sí. ¿Cómo dices Aguirra? Escúchame, ya te cortaste el pelo tan rápido, hombre. No, hombre, ¿por qué? Ay, ahorita no estábamos haciendo batalla con Jervyn. ¿Está metida roja con eso, vos? Sí. Ah. Me dice, escucha, no es a basura, vos ayúdame para monetizarle. Y qué, pues, más bien ella monetiza y yo nada. Oíste bien, vos. Sí, Aguirra había un buen proyecto, ¿va? Ahí está. Ayúdame, ¿va? Sí. ¿Qué es el a vos que tienes a suerte, a mamón? Porque cada quien, la suerte la manda a Dios para donde quieren. De veras. ¿Verdad que sí? Pues sí, hombre. Limón. No, hombre, está de lujo, entonces. Vamos a hacer y entonces va. Así la cosa gordita. La cosa, lo miré también haciendo allá con la... ¿Cómo es que le tenía levantando turumba? ¿Cómo es que le dije, Marito? A las boteas. ¿Boteas de dónde? ¿A dónde me voy a estar haciendo? Un solar, lo miré haciendo. ¿Ah, dónde? ¿Anji? ¿Dónde, Anji no? No, ahorita hace poco. Miré que andaban limpiando un solar. ¿Y que andábamos recogiendo qué? Que andábamos recogiendo boteas, pero Marito les dijo otro nombre. No sé cómo le dije, Marito. Pero que le echamos un veneno a un... Ajá. A los zonpopos. ¿Qué vas a sembrar ahí? Sembramos pepino ya. Sembramos pepino ya, ojalá que nos pegue. Sí, hombre. Aquí le voy a dar 500 pesitos para que echen un fresquito. Miren, vistiéndolas ahí como María Chichuy. El hermano de María Chichuy, Joel. Ah, miren, Joelito, miren. Joel, pero vos tenés... ¿O te pareces un poco? ¿Voy hablando en serio? ¿A qué te pareces con María un poco? ¿Te confunde la gente? Sí, la Mara me dice... No, 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 no es que buscan. ¿Cómo te dice la Mara? Que no mientas. Ay, ¿vos qué le decís? No, yo no le digo nada. No, cheque y vámonos. Joelito, pero... ¿Otro canal no te han buscado a grabar? No, es que yo más bien. Es que a mí no me queda ni tiempo, compa. Yo para andar grabando con otro, no. Es que no me dedico a eso, pues. Es que el trabajo bastante. ¿Es pesado el trabajo aquí, Joel? ¿O es más tranquilo? Hay días que sí, hay días que es más tranquilo. ¿Qué es lo más complicado de trabajar aquí? No, aquí no, aquí... La calor nada más. ¿La calor sufocante? Sí, pero no, cuando yo salgo fuera me distraigo, mami. Joel, pero es acá y a la margen que está de la margen izquierda, perdón, la están dejando de lujo. Pues es que ya días no voy para allá, pero dijeron que sí está quedando de lujo. Ahí está, no como con gripe, mami. ¿Anda pegando eso, mami? Como aquí, usted va a ver el polvo, viera. Molesta bastante. Lo dejando estos lentes porque los ojos, viera, quedando este ojo enfermo. Entonces, por eso ando lentes porque... Y más el polvo, imagino que... El polvo me afecta, mami. ¿Te afecta bastante? Sí. No, hombre. No, hombre, yo anduve con Mau, ahorita me llamo, le dieron unos videos, la margen izquierda. Ah, también, también. Le brama, el polvo. El polvo. Ahí mire a Geñita llorando por usted. Sí, dice, fíjate que, Joel, no sé si era cierto, pero Geñita me dijo cosas bastante malas, así que como que ella estaba llorando como que alguien le dijo que a mí me querían hacer daño, algo así. Claro, y la señora de repente es sensible. Sí. Como hay tanta envidia. O a veces que tal vez ella, como usted sabe, que ella es... Especial. Sí, me imagino yo, pero a ver. Es que no hay que descuidarse mucho porque usted sabe que... No, nunca se sabe. Nunca se sabe, dijo Chelato, nunca se sabe. Sí, hombre. Nunca se sabe. Joel, ¿y la moto te ha durado? Ahí la tengo todavía. Es buena la moto, Joel. Ahorita le puse una brisera más bien, y nada, con todos los mickey más. ¿Y eso? Lo poquito que seguimos, le metemos la motil, ¿sabes? Sí, porque mire bonita. Está bueno. Sí. Excelente entonces. Sí, hombre. Y siempre miralo, ¿pasás activo viendo los videos vos en YouTube o qué es lo que más consumís? Yo más TikTok. ¿Va que más TikTok? La gente mira más TikTok, ¿va? Sí. Sí. ¿Por qué? ¿Los videos son más relajantes o qué? Pues es más, como que uno solo medio le hace aquí, para salir a ver a YouTube. Hay que ir a un gran protocolo, mientras que si me aburrió este video en TikTok, tú lo sigo para arriba. No, yo no soy mucho. Es más práctico. Sí. Y Facebook, casi no me gusta porque muchos anuncios. Ojalá lo ponen algo, una cosita y van con anuncios y todo de nada. Casi no me gusta meterme a Facebook. Sí, el TikTok, pero ¿se consumirá lo mismo TikTok y YouTube? Lo mismo vale, se consume el internet o ¿cómo es el asunto? No, yo como, no sé, porque como yo, ahí en el cuarto hay Wi-Fi. No, no sé cómo se consumirá, pero me imagino que consume más YouTube. ¿Será que es más pesado? Yo creo. Sí. Hablando que vives solo, ¿tú vives solo? ¿No tienes? O sea, ¿te bendizaste ya a tiempo? Sí, ya a tiempo, desde que mi hermano fue para la yusa. ¿Y cuál es la ventaja de vivir uno solo? Bueno, a veces hay ventaja y hay desventaja porque uno llega a la hora que quiere, pero hay veces que tal vez uno llega temprano, va, no hay nada y no le pagan ni ganas de llegar. Digamos, cuando yo salgo temprano de aquí, me voy para mi mamá a veces o a veces me voy para otro lado en vez de llegar al cuarto. Sí, es que voy. Tal vez en el cielo va a estar bien. Sí, hombre, no, es que es para vivir el día a día porque no es fácil, joven, no es fácil. Sí, no es fácil. El día a día uno ahí. Es que el cuerpo también es mañoso, joven. Si estás descansando, estás cansado y si estás trabajando, estás cansado. Ustedes no lo saben. Por eso le digo que tal vez una vez allá muerto va a descansar o no. Sí, hombre. Pues sí, hombre, joven. No, me lo da gusto, joven. Se nos da gusto que tú sigas grabando con nosotros. Y cuando tengamos el chance, ya sabes, te vamos a grabar. Saludame a todos los, bueno, a todos los compatriotas que ven el video en Facebook, en YouTube. Mire que estamos con Joel, mire, Joel, el chichuy, le dicen más. ¿Puedes saludarme a todas esas maras? Un saludito ahí a la raza. Esa mara de Estados Unidos sí trabaja, joven. Sí. ¿Ah? Sí, es amar. Ahí no bromeamos. Es que no, es que allá dejo de va. Allá no hay navidad, no hay feriano, tal vez ahorita el frío. Pero todos los días son iguales allá. Todos los días. ¿Ah, qué calidad de vida va a ser mejor si...? ¿Será que no, eh? Sí, solo trabajando. ¿Solo trabajando? Ya una vez viniendo de para acá y sí, pues ya. ¿Qué dices tu hermano? Que no, que no, no, no es... No, ahí sí. Así como cuando es que uno, ¿cómo le pasan así en las macas? Son los trabajando en el rostro, en el facial. Sí, ni quiera, Dios. Sí, hermano. Ya entiendo por qué osito no quiere ir para allá. ¿Sabe que no es fácil, va? Sí, ahí me dice mi hermano, no, me dice, ¿para qué se va a querer venir acá? Me dice, si acá es a trabajar, que viene, aquí no es, usted no quiere trabajar, no es que no va a trabajar. Dicemos, el que allá estés enfermo, no estés enfermo, tenés que presentarte a trabajar, que allá no estés en cuadro. Es que va a decir, hoy no voy a ir a trabajar porque me siento mal. No, hombre, a dónde ponen un candado en el llave. Sí, hombre. En el puente. Sí, no es fácil, va, no es fácil. Sí, no, hombre. Pero bueno, gracias a Dios, verdad, gracias a Dios que, para las buenas que se puedan ir, va. Sí. Sí, porque el dólar aquí vale mucho, porque allá se encuentra lempiras allá. Ellos lo toman así, va, porque ya están acostumbrados, pero son 1.200 aquí que se ayudan mucho. Sí. Bueno, saludos a todos con el gran joven. Saluditos, que la paz en Morrocotudio, Primochilo.